Hola Rius, te he llamado porque tienes un serio problema Y es que me han llegado a oídas de que tus compañeros quieren traicionarte Yo creo que tendrías que llevártelos a algún lugar y ponerlos a prueba Quizás un murder mystery, ¿qué te parece? Lo dejo a tu hermano y a tu elección, así que nosotros seguiremos investigando Y tú mientras... Busca de la vida ¡Hombre, mondongo, a cénix, ¿qué tal estáis? ¡Hombre, Rius! ¡Muy bien! ¡Qué pensaba! Me ha llamado el inspector de policía de la ciudad Oye, mondongo, ¿por qué estás pequeñito? ¡Qué casualidad, eh! A mí también me ha llamado el inspector ¿Y a ti, mondongo? A mí, claro, también me ha llamado Si os llama a vosotros dos, pues a mí también ¡No! Yo creo que no lo ha llamado Entonces, ¿qué ha dicho el inspector? ¿Por qué mondongo es chiquitito? ¡Sospechoso! ¡Eso es lo que digo yo! ¿Sospechoso de qué? A ver, mondongo ¿Quieres esconderte de algo, mondongo? ¡Eseña todo tu inventario! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Oro? ¿Esto? ¿Y eso? ¿Y minimapa? ¿Seguro? No tengo nada más ¿Enseña todo con la ruedita, con la ruedita? Sí, sí, mira, mira, mira Con la ruedita ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué es eso? Oye, oye, Rius, Rius, ¿no crees que eso ha sido un poquito extraño? ¡Oh, sí, Acerix, ven aquí un momento! ¡Ven aquí un momento! ¡Ven aquí, ven aquí, Acerix! ¡Esperate, quédate ahí, mondongo! ¡Quédate ahí, mondongo! ¡Quédate ahí, mondongo, quédate ahí! ¿Por qué? A la cabeza, a la cabeza ¡Tírale, tírale la cabeza! ¡Eh, eres tú, mondongo! ¡Sabemos que eres tú! ¡Es él, es él, es él! ¡Manos arriba! ¡Dale! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Mondongo! ¡Qué fácil ha sido pillarle! Bueno, chicos, ¿dónde estáis? A ver, venid aquí ¡Estamos en el comedor! ¡En el comedor, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿A CENIX? ¡Ya no estamos en el comedor! ¡No! Bueno, chicos... Esta vez me toca... ¡Chicos, ¿dónde estáis? ¡Huele a pollo encerrado! ¿Qué te... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho que te toca? ¿Qué? Que me toca a mí buscar al traidor porque ya estoy cansado ¿Cómo que solo a ti? A los tres Bueno, los tres, los tres ¿Dónde estás? Eh... Estoy en la planta de abajo Pero ve a la planta... ¡Aquí! ¡A CENIX, hola! ¡Aquí! ¡Me vamos a la planta! ¡Arriba, no, Rius! Vamos, un momento Estoy cogiendo... Estoy cogiendo oro para poder tener un arco ¿Oro? ¿Pero para qué? ¿Para un arco? ¿Para matar al murder? ¿Pero tú por qué necesitas un arco? ¿No te lo has traído de casa? Si no soy el detective ¿Cómo voy a tener un arco, tonto? ¿Usted no podría ser traído de casa como yo que siempre me lo traigo de casa? Oye, yo no voy a cruzar por allí que hay gente que quiere darle al botón Yo paso de ir, ¿eh? Así que, que gente, que gente Como tú... ¡Eh! ¡Qué no te ha caído ese! ¡No, le he matado yo sin querer! ¡No le ves! ¡No le ves! ¡No le ves! ¡Uh! ¡Este, ese de ahí! ¡Este, ese de ahí! ¡Oh! ¡No era! ¡No era él, tontorron! ¡Oh! ¡Eres tú, Rius! ¡Eres tú! ¡Mondongo, corre! ¡Mondongo, mandongo! ¡No! ¡Baja! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡No! ¡No! ¡Baja cuanto antes, mondongo! ¡Que está ahí, Rius! Uy, vale, tengo un problema, tengo un problema, está lleno de gente con arcos esto Está lleno de gente con arcos El arco está enfrente, Mondongo ¿Dónde está? ¡Eh, tío, está en uno! Hola, hola ¡No, no, no! ¡Uy! Los compas van a caer Por mi propia mano A ver, chicos, estoy protegiendo el arco Pero es que estos están cogiendo oritos Pero es que ya tienen oro y claro Claro, van ahí con los olos sobraditos Vale, oh, oh ¡No! Lo ha cogido, ha cogido el arco, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ha fallado, ha fallado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, calabaza, confiamos en ti! ¡No! ¡Sí! ¡Le he esquivado! ¡Le he esquivadito! Yo confío en la calabaza, yo confío ¿Tú confías en la calabaza? Claro que confío en la calabaza, te va... Te va... Nos va a vengar, está diciendo ¡Vamos a vengar a... ¡No! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Tú también estás fallando todo, ¿eh? ¡Ostos! ¡Yo está! ¡Ah, guau, guau, guau! ¡Madre mía! ¡El pelea de mancos! ¡Pelea de descapacitados! ¡Ostos! ¡Me ha rozado! ¡Me ha rozado el flequillo! ¡Me ha rozado el flequillo! ¡Tienes dos con arcos mirándote! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡No! Vale, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Vale, está allí ¡Me he visto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero a por el Rius, cobarde! ¡Que tienes 30 segundos para pillar a todos! ¡Vale, vale, vale! ¡A por él! ¡Es que eres un cobarde! ¡No! Mira, es que, mira Te pasa por cobarde ¡Qué asco! Vale, chicos Reunión de compadretillos Por favor, a ver, chicos A ver, vení Pero si aquí ninguno lo es ¡Sólo tú! Eh... Es cierto Entonces los compadretos me van a traicionar Bueno, voy a practicar con vosotros Por si acaso ¡Puede que sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! Tenemos que hacer una breve reunión ¿Vale? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué me has sacado? Nah, es que a veces me se... Ah, se te buguea, ¿no? ¿Qué pasa, Rius? ¿Dónde vas? Y cogiendo oro Cogiendo oro para poder matar al murder Vale, vale Coge oro, coge oro A ver, pero venid aquí Que no hay que hacer una reunión No lo cojas tú Déjamelo a mí Que voy a coger ahí un borito No veis que somos... Tres Sois tres ¿Le ha tocado a ti ser el asesino? ¿Le ha tocado a Mondongo ser el asesino? Sí ¿No os parece raro que no me haya tocado a mí? Es verdad Que bajo de juego, ¿no? Eso significa Que yo soy el único inocente Y que tú eres el traidor ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Tramposo! Bueno, bueno, bueno Ahora ya hemos sido todos Mondongo A Fénix Y yo Entonces ahora queda otra bucle Es Mondongo Mondongo Es Mondongo Sí, 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 sí No, 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 no Mondongo, no serás tú Venid todos arriba Venid todos arriba 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 Vale, vamos por arriba Vamos por arriba Arriba, arriba 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 No serás tú Lo hacéis otra vez No, que no soy yo Venid arriba, venid arriba ¿Qué ha pasado? Escucho, hay un golpetazo, ¿eh? Ha sonado a flechazo, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Haz sonado a muerte! ¡Haz sonado a muerte! ¡Haz sonado a... Mondongo No, 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 no Subid, subid, subid Venid, corre No Me da miedo ir ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo un arco ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo mucho miedo Estás tonto ¿Por qué lo has hecho? Pues porque, claro Como aquí ¡No! ¡La rata! ¡La rata asquerosa! ¡Me ha querido matar! ¡No, no, 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 no! Pero es que yo no soy el asesino ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡No, que tengo el arco! Vale A ver ¿Qué detective ahora? Vale Yo creo que es el que está ahí arriba ¿Ese de ahí seguro? Mmm Sospechosito No, 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 no es No es porque ha matado a uno y no ha sido él Vale Hay que buscar Yo creo que está abajo, ¿eh? Pero sigue dentro de mi sospecha Mmm Si puede estar abajo Vamos los dos juntos Vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Como dos buenos detectives que somos Ahí está Vamos a por él A por él Vamos a ver A ver, a ver, a ver Huele, huele al suelo, huele al suelo A lo mejor huele a asesino por aquí Huele Huele a madera Pero qué imbécil Esto es sospechoso Está quieto ahí ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Es, es Marcelo Agachate con oselo Agapate por no, pelop Agapate por no, pelop Vale, Mondongo A Fénix Sí A la orden, capitán Antes nos ha mandado a nuestra ¿Eh? ¡Ostras! ¿Cómo hace eso? Mira los ojos ¡Es el obra! Solo que se le iluminan los ojos y te acercas ¡Está loco! Vale, vale Antes, antes Marcelo Ah, esto te conoce, Elo Nos ha matado Así que Sí, ahora tiene que ser mondonguito Ahora tiene que ser mondongo seguro Voy a, voy a coger un par de oros Voy a coger un par de oros, ¿vale? Sí, sí, sí Ve a por el oros Y así conseguimos un arco ¡Eh! ¡Ha matado a mondongo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha sido Herobrine! ¡Ha sido Herobrine! ¿Qué ha sido Herobrine? ¡Ha sido Herobrine! ¡Lo he visto con mis propios ojos, Rius! ¿Herobrine ha sido? ¡Ha sido Herobrine! ¿No ves que está ahí el cuerpo de mondongo? ¿Cómo? ¡Eh! A mí me huele mal, ¿eh? Pues yo ¡Eh! ¡Ha sido este de aquí! ¡No, no, Rius! ¡No soy yo, no soy yo! ¡No soy yo! A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí Dale así con la rueda del ratón ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡No, no! ¡Pero qué malo que tú eres! A ver, a Zénix ¡No, no, no corras! ¡Qué manco! Voy a ganar y tú vas a perder Pero ¿dónde estás, a Zénix? Que no te veo, no te veo, a Zénix ¿Dónde estás? ¡Pero mátalo! ¡No! ¿Cómo que no me ves? ¡Vale aquí! ¿Cómo que no me ves? ¡A Zénix! ¡No! 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 Ha sido él ¡No! 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 ¡Pero qué me harás yo! ¡Que has ido de la antepartida, mondongo! ¡Que estás tonto! Digo, te lo debía ¡Pero qué haces! ¡Ahora tengo que ganar la partida yo solo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que lo que viene! ¡Que lo que viene! ¡Sí! ¡Viene! ¡Eh! ¡Cero que es el de la camiseta azul! ¡Es el del sangre! ¡Seguro! ¡¿Dónde?! ¡No! ¡Ah! ¡No, mira en atrás! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Qué hombre es tan malo! ¡Qué pañol! ¡Qué pañol! ¡Qué pañol! ¡Qué pañol! ¡Ya te come! ¡Sí! ¡Síiii! ¡Pum, pum, parampum, pum, pum, pum! ¡Suscríbete al canal!